El bloque ha presentado el proyecto, hay un tema que es sumamente preocupante. Yo creo que a veces no se toma la real dimensión de lo que significa la desaparición forzada de personas. Todos sabemos que en la cordillera, en la zona de Cuyamen, en un procedimiento llevado adelante por la Gendarmería Nacional, ha desaparecido un joven de 21 años, ya hace 7 días que no aparece y fíjese que ha tomado cartas en el asunto hasta las Naciones Unidas y nosotros queremos saber qué actitud está tomando el Gobierno de la provincia, que es el ámbito que nos toca a nosotros, porque creemos que el Ministro de Gobierno tiene que dar explicaciones al pueblo del Chubut porque es el garante de la seguridad de las personas en el territorio de la provincia de Chubut y no puede ser que Gendarmería esté haciendo lo que hace y tenemos que encontrar rápidamente responsables y tenemos que bregar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hay toda una historia de despojos que no justifican la violencia, pero que también ponen de relieve la inacción del Estado en llevar adelante una política de diálogo y terminar de resolver de una vez por todas cuestiones que son constitucionales, que es la entrega de tierras a los pueblos originarios. Gracias por ver el video.